Sí, sí No me lo puedo creer ¿Eres tú, Antonio? ¿Cómo que sí? Claro que soy yo, Antonio Me estás llamando a mi teléfono, soy yo Mamá, es él, funciona Oye, escúchame, perdóname Me pillas a punto de entrar a trabajar No tengo número ¿Quién eres? Es que no sé ni por dónde empezar Ya, ya, ya Es tu hijo Hola, papi Escúchame, Rodri Te he dicho 25 millones de veces Que no me llaméis antes de empezar el programa Que tengo ahora la entrevista con el El de Ministerio Escucha, mamá Mamá me dijo que si no me creías Te dijera que sé lo del anillo de la bisabuela Que pone grabado Eres expósito, pero no eres adoptado Y sé que lo tienes guardado dentro de la caja del DVD De la edición especial de Plante En la cafetería Pero escúchame, que eso no lo sabe nadie ¿Cómo sabes tú? Porque aún no se lo has contado a mamá Escúchame, tú no serás el idiota Que vino el otro día con el tema de internet Y estuvo ahí rebuscando en la estantería, ¿no? Escúchame, que no se pueda Mamá Mamá siempre me dice que cuando te cabreabas Salías a la terraza Y te ponías a contar nubes Y les ponías los nombres De los personajes de una serie Que llamaba compañeros Pero Hostia Hostia Pero Hostia Hola papi De verdad que sé que esto es un shock para ti Pero Y de verdad que estuvo a punto de nacerlo Pero Y voy a tener que colgar De verdad Porque no te puedo dar información Se podría generar una paradoja Especial temporal Y hasta podría yo dejar de existir Tengo que colgar Pero Solo quería hacer tu voz Pero 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 un momento Querías escuchar mi voz No sabes como Eres mi hijo O sea Abandonado Que No A ver Que bocaza tengo No 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 se has abandonado Tú nunca harías eso papi Pero Simplemente te voy a decir Que yo me replantearía Celebrar el fin de la décima temporada De selfie radio show Saltando en paracaídas Vale Yo mejoraría puenting Porque la cuerda es más segura Y aunque te desmayes en la caída Yo que sé Hostia que no se ha abandonado Que estoy muerto Que la he palmado Que me pegue un leñazo Con la Con el Con el Con el puenting Que la décima temporada Está ahí al lado Pero que me estás con Estoy muerto Cuando me muero No sabemos por qué Pero La gente que va a morir Muere de todas formas Aunque les avisemos Y Solo cae las circunstancias Pero Lo mejor es que saltes Es una muerte que no duele De igual Pero Espera un momento Espera un momento Espera un momento Pero Tú eres mi hijo ¿Quién es tu madre? Si yo no he tenido ningún Eso está prohibido Es muy contraproducente Yo simplemente Te puedo decir que El que la sigue La consigue No pierdas la fe Papi Hostia Lidia Pero si me tiene bloqueado En Facebook En el Whatsapp En el Twitter En el Instagram No me deja Tiene candado Pero Hostia pero que fuerte Hostia pero me veía follar a Lidia Oye ¿Podrías no hablar así de mamá? Hostia perdóname Es verdad Es verdad Perdóname Perdóname No te quería ofender ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Dani Vale Escúchame Perdóname Pero Entiéndeme que Me acabas de decir que la voy a palmar Y justo después me dices Que voy a estar Con Lidia Que no es por nada Pero Está bastante buena Papá Ya joder Perdona hijo Perdona Que sí Que sí Que es mi hijo Escúchame Que sí Que voy ya Que voy ya Que ya sé que empezamos tarde Que sí Que empezamos tarde Que voy ya Joder Escúchame una cosa Me quedan siete años de vida ¿Te importa mucho? ¿Me dejas un momentito? Joder Ángel Me cago en la puta Ya empezamos Que sí Que ya voy Joder Escucha hijo Que mira Que el técnico Que me tiene un poco Hasta los Hasta los cojones Bueno si te sirve de consuelo El paracaídas de Ángel No funciona Deberías decirle Que coja otro Hay de sobra En la cámara de atrás Ya pero A ver Tú me has dicho Que me podría destrozar Lo de la Espacio temporal Bueno pero puedes Intentarlo papi Bueno pero también Lo dejamos así No sea que le vaya Que vaya a ser Al final vaya a ser Peor o lo que sea ¿No? Yo creo que no Escúchame una cosa ¿Tienes a A Lidia Tu madre ¿La tienes ahí? ¿Está mamá ahí? Sí Está aquí Hostia ¿Y le puedes decir que O sea me la puedes pasar? ¿Le puedes decir que se ponga? Es que no No quiere ponerse ¿Pero por qué no quiere ponerse? Si he tenido un hijo Con ella No te habla Desde las fallas De 2019 papi ¿Pero cómo que no me habla Desde las fallas Pero que he hecho Escúchame Dani Has dicho que te llamas Dani ¿No? Sí ¿Que la he liado O que he hecho Con tu madre? A ver Cámbiate de sitio Si me quieres contar Yo he visto fotos De la chica Y a ver La verdad que ahora Que soy mayor Pues te entiendo ¿Sabes? Una brasileña 25 años Fan de la radio Todos somos humanos ¿Vale? Bueno con estos datos Espero que Esta cosa al menos La puedas evitar Ah yo O sea Ah que yo voy a conocer A una de Hombre yo Ahora sabiéndolo Pues Puedo hacer lo que Lo que pueda Con O sea es brasileña 25 años Voy a intentar a ver Pero también Escúchame Dani Voy a morir joven También ¿Alguna alegría? ¿O qué? Eso se puede ¿No? Si voy a morir joven ¿Alguna alegría? Supongo No lo sé Joder es que O sea Gracias por llamar Dani Porque Joder Muy raro todo ¿No? Pero Escúchame Tengo que empezar Tengo que empezar El programa ya Ya sabes Me puedes llamar Dentro de un par de horas Que acaba el programa Y Las llamadas en el tiempo Son carísimas ¿Cómo que son carísimas? Pues escribiendo WhatsApp Notas de voz Un poquito ¿Qué es eso? Bueno da igual Da lo mismo Quizás si hubieses Hecho tele en vez de radio Pero no es que no dejases Una pensión muy para allá ¿Sabes? Entonces De hecho he puesto Como vale el piso Para poder hacer esta llamada Tengo un piso yo Mío Un piso mío Bueno Es de mamá Se lo quedó en la separación Ya sabes La brasileña Ya Bueno Bueno Oye que Dani Escúchame que ha sido un placer Que cuando quieras Nos vemos pronto ¿Vale papi? Oye suerte con el programa de hoy Y recuerda que no pasa nada Por tener un día malo ¿Vale? ¿Cómo que un día malo? Adiós papi Escúchame No 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 Espera Espera